¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Pues sí, hoy tengo que poner la cámara ahí arriba, rollo a vista de pájaro, porque tenemos nuevos productos de El Gato. Sí amigos, tenemos nuevos productos de El Gato, estamos ampliando nuestra configuración, nuestro setup con todos estos productos de El Gato. Y os voy a enseñar lo que me ha llegado, me voy a poner por aquí para que lo veáis. Tengo este pedazo de croma, este pedazo de fondo verde, voy a girar un poquito para que lo veáis también, porque es enorme. Y diréis, Charly, pero si ya tienes un fondo verde. Sí, pero ese fondo verde que tengo puesto en la pared, os voy a dejar el vídeo para que lo veáis, que salgo por ahí mezclando y demás. Y eso lo tenemos en el setup de DJ. Y esto lo voy a poner en un setup de gamer, o cuando esté haciendo un Charly News, o cuando estemos haciendo, no sé, esté hablando de algo, de algún software o algo, que en el fondo, que no se vea un poco, pues esto que no me hace mucha gracia, que se veía, que cada vez que veo los vídeos digo, madre mía, que se ve ahí un poco el mueble, se ve en las controladoras, y no me hace gracia. Pues esta manera de quitar ese fondo, lo vamos a hacer con este croma del gato. Ya veréis que es súper chulo, ahora os lo voy a enseñar, pero... Antes tengo que enseñaros otra cosita, que es que tenemos otra novedad también de el gato, fijaos. Otra novedad del gato, ¿qué será? Pues fijaos, es el Solid Arp, que es un accesorio para el Multimound. El Multimound es el palo ese que os enseñé enorme, que tiene un montón de formas que lo podemos poner como nos dé la gana. Ahora os enseño también una imagen para que lo veáis, como va quedando, os podemos dar la forma que queramos, etc. Pues esto es un añadido, ¿vale? Aquí tenemos las instrucciones, fijaos, que lo voy a enseñar también para que lo veáis. Ahora lo estáis viendo, ¿vale? Pues esto lo vamos a poner en cualquier barra. Aquí tiene el dibujo, tiene puesto la barra del foco, pero lo puedes poner en la barra que te dé la gana, ya sea un trípode, sea lo que sea. Porque al tener esta pinza, fíjate que se me ha quedado bien, al tener esta pinza de aquí, y esta palometa, la vamos a poder apretar en cualquier tubo que tengamos. Ya sea un trípode, ya sea una tubería, donde os dé la gana, ya sea el trípode, el micrófono, lo que queráis. Voy a dejar esto por aquí. Fijaos la presentación, como viene, ¿eh? Siempre los amigos del gato se le ocurran muchísimo. Y aquí tenemos este Solid Art, parece que estamos hablando de Airsoft, Solid Art. Fijaos, amigos, aquí tenemos nuestra mordaza, que lo vamos a enganchar así. Y por esta parte de aquí le vamos a poder dar la vuelta y poner la forma que queramos. Aquí engancharíamos una GoPro. Esto lo pones al palo de cualquier trípode, ya sea de un foco, sea de lo que sea. Molaba que me esté aficionando esto de hacer los vídeos así con la cámara en la mano y tal, que también molan bastante. Ya lo he puesto. Aquí tenéis el multimode normalito, con todo ese pedazo de palo y demás. Y aquí al ladito veis que he puesto el Solid Art, ya como si fuese otro punto para la cámara. Lo voy a acercar lo máximo posible. Aquí tendríamos una cámara y aquí pondríamos la otra, o pondríamos una iluminación y aquí otra. Todo lo que estáis viendo por ahí de luces, palos, tubos y todo esto es del gato, amigos. Entrad en la web del gato, elgato.com y ya veréis todos los precios de todo esto. Ah, sí, el precio del Solid Art, que no lo había dicho para los que estáis interesados y demás, es de 29,99 euros. Entrad en la web de los amigos del gato y ahí lo tendréis para comprar y todo el rollo. El primer producto del gato que os enseño para poder poner nuestra cámara o nuestra iluminación, o GoPro, lo que queráis, ¿vale? Y tener otro ángulo de visión. Y ahora vamos con el plato fuerte, vamos con ese fondo de croma verde. Tijera en mano y vamos a abrirlo, va. Vamos a retirar todo esto. Flejes. Que si no pongo la cámara así no lo veis. Y ahora ya... Vamos al lío. Viene súper bien protegido hasta, fijaos, nos viene hasta los cantos de madera para que no se lleve ningún golpe, es una pasada. Vamos que ya se abre, vamos que ya se abre. Aquí está, sí señor. Como siempre, presentación brutal. Ahí está, el bazooka. Ya tenemos el bazooka afuera. Vamos a quitarle los celos. Ahora sí, quitamos la funda. ¡Quítamos la funda! Y ya está, chicos. ¡Guau! ¡Qué pasada, qué pasada! Mira, por si... Te lo quieres llevar donde quieras, el fondo verde de paseo. ¡Ey, mira que vengo con el fondo verde para grabar! Sin problema, un poco grande, ¿eh? Para llevarlo así de paseo. ¿Lo ven? Así es como yo. ¿Vale? Los tiramos y se abre tipo acordeón hacia arriba. Vamos a dejar papelitos por aquí, que a mí me gusta conservarlo todo. Esto lo metemos aquí. Vale, ya lo tenemos aquí. Habéis visto que tenemos nuestra asa para poder moverlo, poder transportarlo bien. Tiene unas patas en la parte de abajo, aquí. Que hay que girar, ¿vale? Para que tenga más estabilidad. Las giramos. Y ya está. Tiene unas pestañitas. Abrimos estas pestañas. La otra pestaña también. Abrimos la tapa. Aquí tenemos nuestro tirador. Y fijaos lo que tarda en tener un fondo de croma verde. ¡Hala! ¡Listo! Ya tenemos ahí el fondo verde. ¡Pues súper alto! Ni me veis. Espérate. Vamos a arrochar esto un poquito. Vamos a cambiar la cámara para que veáis también el croma como se ve, ¿vale? Ahora sí, chicos. He tenido que poner la cámara al final de todo. Casi ahí al lado de las consolas. Para que vienes la altura y lo grande que se hace. O sea, y luego simplemente tenemos que hacer así. Y empujar hacia abajo. Se acabó el croma. Ya ni lo veis. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el croma otra vez. ¡Muendo! ¡Pam! Ya está. Ya tenemos el croma preparado, chicos. Para una sesión de fotos, para grabar vídeo, lo que sea. Voy a ver la chuleta así rápido. 1,48 por 1,80. O sea, 1,48 de ancho por 1,80 de alto. O sea, estamos sobradísimos. Y nos pesa 9,3 kilos. 9 kilitos que para llevar de un lado a otro... Complicado. Aparte del tamaño que también es grandecito. Una vez plegado. Pero es súper interesante el que podemos hacer así. En un momentito. Cerramos. Y aquí no ha pasado nada, chicos. Es una pasada. Os voy a acercar la cámara para que veáis el movimiento que hace y cómo se cierra y todo esto. Bueno, pues aquí lo tengo. Es súper sencillo. Rapidísimo. Muy rápido, amigos. Súper rápido. Y el efecto este persiana que se queda todo aquí metido. Lo voy a hacer así. Ya no te ocupa nada más. Lo dejas en el rinconcito donde lo vayas a utilizar. Y ya está. Simplemente luego tienes que abrir otra vez. Estiras. Y fuera. Fíjate, lo puedes poner a la altura que quieras. Lo he dejado así solo para ver si se aguantaba. Y sí que se aguanta. O sea, que lo puedes poner a la altura que necesites. Vas subiendo encima lo que vas necesitando de altura. Una pasada. Y luego para recogerlo... Se acabó. Cuidado con el dedo que te lo puedes cullizcar, ¿eh? Que yo casi me lo cullizco ahora. Voy a dejar el fondito así verde ya para finalizar este vídeo. Hablándoos del precio 150 euros. Este green screen de El Gato. Si te interesa, métete en la web. Aunque creo que están agotados que yo me he llevado el último. Pero bueno, que lo sepáis. Que esto es una locura. Vais a ver un montón de vídeos míos ahora con un fondo muy bonito. Vamos a cambiar el fondo. Así. 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 Puedes poner el fondo que te dé la gana. Bueno, pues ahora vais a ver realmente para qué lo vamos a usar casi el 90% de todo esto. ¿Veis que ahora mismo tengo el fondo? Me estoy viendo por ahí en la chuletilla. Que tengo el fondo verde. Lo estáis viendo. Que lo he dejado tal y como estábamos haciéndolo al vídeo. Digo, no me siento. Y así vais a ver realmente lo que quiero. Entramos dentro de OBS. Le añadimos un filtrito de croma. Y un 2, 3. Se acabó el fondo, amigos. Ya no hay fondo. Ya no hay fondo. Fijaos qué chulada. Ahora sí. Y ya estamos dando una imagen súper pro con el fondo perfectamente quitado. Bueno, esto es una pasada. La calidad del material, ya lo estáis viendo, que no se ve nada raro. O sea, que nos va a ir 100% bien cuando queramos hacer un croma tanto en OBS o en Final Cut o en cualquier edición de vídeo que vayamos a hacer. O incluso en fotografía también si lo queréis usar en fotografía. Vamos a darle un toque un poquito más. Vamos a quitar el marco. Y ya me quito yo el marco y todo. Y esto ya está quedando aquí súper mega profesional. Ahora que me dais el mando de la Play 5. Y empezamos a hacernos una partidita perfecta. Bueno, pues este era una de las utilidades que yo le voy a dar. Aparte de muchas más. Que igual salgo hablando tipo, ah, bueno, que sé, tal, tal, tal. Y de fondo vamos a poner de lo que vamos a hablar, ¿no? Si vamos a hablar de una controladora, vamos a hablar de un videojuego, vamos a hablar de otro producto del gato. Lo que sea. Pues nada, amigos. Seguimos con el vídeo. Bueno, amigos, como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido simplemente, que te hayas entretenido viendo este vídeo de pruebas y reviews. Si es así, regálame un like, pulgarcito arriba, comenta, comparte. Lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Chadli Rodríguez y como siempre, un auténtico placer estar aquí estos ratitos con vosotros en pruebas y reviews. Amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!